Hola chicos, el día de hoy les voy a hacer la coreografía de Sofía Carson, Love is Name. Esta canción es súper chévere y es como ella para bailar y todo eso. Bueno, primero les voy a hacer el baile completo y después hacemos paso por paso. Bueno, aquí vamos a hacer el primer paso. Entonces, va el primer paso, pierna acá, después va así, manos van así, mientras se lleva así, y va uno, dos, tres, cuatro, cinco, tres, siete, ocho, nueve, nueve. Bueno, después de este paso, siguen el día que, mano acá, uno, dos, tres, cuatro, cinco, siete, ocho, nueve. Volteo, va, rodilla, mano, después, volteo, y va otra vez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Volteo, rodilla, mano, después de este paso, siguen, que otra vez, tenemos que hacer así, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Volteo, rodilla, rodilla, mano, a ver, después de este paso, es, entonces, va, ta, 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 ta. Vamos, así Después, va Arriba, abajo Paso por la cabeza y va Otra vez repito Arriba, abajo Paso por la cabeza y va Y con el otro lado, arriba, abajo Paso por la cabeza y va Después de este, sigue Círculo con la cabeza Ahora, vamos a repetir los pasos Otra vez mientras vamos diciendo 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 Volteo rodillas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 Volteo rodillas Volteo rodillas Mano, subo Arriba, abajo Arriba, abajo Paso por la cabeza, abajo Paso por la cabeza, abajo Círculo Ahí va En el círculo vamos a hacer súper rápido Esta, esta, esta rueda Digo, la que nos pudo Y esta así Cada vez que hagamos así Queremos que Podemos agregarse un poquitico Ah, aquí ¿Listo? Después va 1, 2, 3 Luego Cuando dice Viene siendo así Después de este paso Hacemos Bueno Y acá es Círculo Y aquí es así Bueno, ahora para el otro lado Ahora vamos a ver Desde el círculo Hasta aquí donde hago Voy Un, dos, tres Círculo Manos, manos, manos Un, dos, tres, cuatro, cinco Círculo Un, dos, tres, cuatro, cinco Círculo Y sigue el siguiente paso Bueno chicos, los dejo Con esos pasos Esos pasos Son los básicos de la canción Que eso se repite muchas veces Y eso Entonces Espero que les haya gustado No se les olvide de darle like Y suscribirse aquí abajo Entonces Adiós, los quiero